Hijo, yo te prometo que lo último que olvidaré de este mundo vas a ser tú Entonces surgió este canto que dice así Sé que te acuerdas, Elia, de tu columpio Del que colgabas de las estrellas Sé que te acuerdas, Elia, de un amor limpio De días soleados y noches bellas Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas Pues la vida a ti te dio más espinas que rosas Te celebro que de las penas vivas ausente Bravo madre déjame darte un beso en la frente Ay, Celia Sé que te acuerdas, Elia, de tus hijos Cuando me miran tus ojos vivos Sé que te acuerdas, Elia, de tu reboso En que envolviste a este mocoso Y mi boquita infantil sobre tu seno Te aseguro nunca probó un mangar más bueno Ay, Celia Y cuando brillan, Celia, en tus ojos parcos Sé que te acuerdas, Elia, de tu amor Sé que te acuerdas, Aún de Marcos Y te aplaudo que de lo malo siempre te olvides Y te aplaudo que de lo malo siempre te olvides Me imagino porque a los cielos por él aún pides Ay, Celia, a la vida te agradezco y le haré un reclamo Si olvidaras un día amado Cuánto te amo Ay, Celia, a la vida te agradezco y le haré un reclamo Ay, Celia, a la vida te agradezco y le haré un reclamo Tantas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti Por caminos que se alejan Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu andal Y al restarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida tan caliente y amante Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de volver Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque mi hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, Madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte, Madre, a recordar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Querida amiga Tu bien sabes que a veces a pesar de todo Me siento solo, me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo Solo es para decirte Quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia Aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo Por sentir solo un momento A tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca Y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas Nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida Porque tu vida fue mi vida Es el punto de llegada Y de partida Madre Porque serás mientras yo viva El amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido Cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo Y nunca te he dicho Te quiero Música Música Querida amiga Te he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida Querida amiga, cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día Por una palabra querida amiga Madre mía Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre, porque tu vida fue en mi vida ese punto de llegada y de partida Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre, porque serás bien Madre, te quiero hacer tantas mensajes Madre, te quiero hacer tantas materias Madre, te quiero hacer tantas semanas Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo A pesar la distancia y el tiempo lo puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y llévame a casa, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Y esto es para ti Tan solo un honor de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Ha sido, Madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte, Madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Soy con ella en mi alma, Madre No te quiero decirte, Madre No te quiero decirte, Madre Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Y esas huellas que en tu rostro Amo tu felicidad Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo, mamá Te amo, mamá Te amo, mamá Piensoil El día Del día Andrés Pensando en el ayer, prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Amor Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo yo Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable 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 ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti? Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti? Amor eterno 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 No hay de mis ojos que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el avión. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amándonos. de pelo blanco, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón, madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz Madrecita querida, mil perdones te pido, si por una traidora te dejé en olvido y ya ves madrecita, con lo mal que ha pagado solo tu amor, solo tu me comprendes, solo tu me has amado vuelvo, vuelvo a ti madrecita a llorar a llorar en tus brazos y acabar si es posible mi alma ya echa pedazos todito todito que lo consiente todito todito menos faltarle a mi madre porque madre solo hay una y a ti a ti te encontré en la calle encendido no cuando a mi no tengo amor muy sincero Y no obstante, bonita, ella es falsa y la quiero, como tú a mí me quieres, malo, pobre y herido. Así no he llegado a tiempo, pues ya no he oído, vuelvo a ti maldición a llorar. En tu tumba y a ver si es posible, mi alma, mi alma que es en tu tumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!